Y empezamos como amigos y termina en relación Tú y yo en una cama envueltos en pasión No dejamos llevarnos según la tentación Ahí no tuvimos sexo, hicimos el amor Me encanta tu labio para mesanos con ternura Y cuando me canitas camino sobre la luna De mi mundo eres del oro Y todas mis fortunas de amarte fueran un pecado Pecaría sin duda Ven a mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio con tu balde y corno Pancarán esas llamas que te amore Ven a mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio con tu balde y corno Pancarán esas llamas que te amore Ahí tienes que aceptarlo mujer De que tú me gustes y yo te gustó también No hay pretexto ni excusa que amalgama Y yo solo a los sentimientos hay que darle pero tener Estamos de buenos actores pero dejemos el drama De lo que pase hoy lo resolvemos en la cama Y de lo que puedas hacer hoy no lo dejes pa' mañana Estamos locos de amor Ven a mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio con tu balde y corno Pancarán esas llamas que te amore Ven a mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio con tu balde y corno Pancarán esas llamas que te amore Niña preciosa, cara bonita Tú eres la flor de la cual mi jardín necesitas Y tú es lo cual la mimi notiza Y si te alegaste en mil de seguro moriría Y a mi vida llegaste de repente Si no estás a mi lado te extraña mi inconsciente Ella es mi doctora y yo soy su paciente Y tiene la medicina pa' curarme fácilmente Siempre estamos como amigos y termino en relación Tú y yo en una cama envueltos en pasión No tengamos llevarnos según la tentación Ahí no tuvimos sexo, hicimos el amor Me encantan tus labios para mí estar con ternura Y cuando me acanizas camino sobre la luna De mi mundo es el oro Y todas mis fortunas de amor te fueran un pecado Pecaría sin duda Se la mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio con tu balde y corno No apagarán esas llamas que te amoré Suena mil latinos de mi corazón Y no soportaría que te aleje, no Así sea un melodio junto al rencor No apagarán esas llamas que te amoré Gua 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 Yeah yeah Raida President El que le da siempre la nota Mis zapallas de mcimian Tres diamantes Yo, no todo lo que viste bonito Es porque tienes dinero Lo importante entre tú y yo Es que no existe lo material Lo importante son los sentimientos Hey Hey Ay, empezamos como amigos Y termino en relación Para tener un son Tres diamantes Tres diamantes Gracias por ver el video.